Música A mí hace tiempo me gustaba viajar Y entonces buscaba paisajes, naturaleza, animales, bueno, también la gente y esto Entonces me daba cuenta que había sitios que estaban muy promocionados Que tenía mucho turismo, pero que realmente, comparado un poco con nuestra Bahía Norte Para mí eran bastante menos feos, o más feos Entonces al final, pues, y tenía también muchos amigos fuera que me decían aquí Que yo quiero ver Ceuta, porque son la gente que está aquí, que se ha ido Y bueno, pues entonces yo como soy informático y tal Me compré una camarita y la puse a mi ventana simplemente Y digo, bueno, ¿cómo lo promociono a nivel mundial? Busqué un portal, un portal mundial de cámaras web Bueno, aquí están cámaras, por ejemplo, las Cataratas Victoria, la Torre Eiffel, Piccadilly Circus Por tal mundial Yo no pensaba que tuviera mucha promoción Hombre, sabía que la bella norte de Ceuta, para mí, de las puestas son más bonitas que hay Pero bueno, están bien como Ceutí un deseo, ¿no? Pero mi sorpresa ha sido que prácticamente en un año y pico tiene casi 5 millones de visitas Es una cosa excepcional, en mi opinión Y fue simplemente así Es decir, me di cuenta, por ejemplo, en Sudáfrica Había una excursión que era el Cabo de Buena Esperanza Una excursión además cara y bastante dura Porque tienes que coger avión Y luego lo que ves allí no tiene nada que ver con esto Es el mar pero no ves nada comparado con No es tan bonito Y estaba muy promocionada Y digo, joder, pues esto Si esto tiene boom ¿Por qué no lo va a tener la bella norte? Hay mucha gente, amigos míos que vienen Mucha gente ya que viene a Ceuta Lo mira cómo está el mar Si es Levante, si es Poniente Las puestas También se ha corrido la voz en Granada Sobre todo donde tengo en Almería Por ahí mucha gente lo mira Lo tiene en la telepuesta Porque hay puestas Algunos, las puestas de Mayo, por ejemplo Son impresionantes Ahora también Pero pega un poco Son más fuertes Pero nada, todo el año Y todavía ha recibido correo del mundo entero Prácticamente de Sudáfrica De Australia De por ahí ¿Dónde es esto? ¿Cómo es? Ten en cuenta que Quizá en este portal A nivel europeo A nivel de España Es la cámara Con mucha diferencia Más visitada Pero a nivel de Europa Creo que es la tercera Pero es que las dos primeras Son lugares icónicos Que se llaman Lugares conocidos Pues la gente va a ver la Torre y Fer Pero un lugar que nadie conoce Que simplemente Lo mira Por su belleza Es la primera Pues en principio Pues que es verdad Que dice lo que tú tienes Como Ceuta Y que dices Pues a lo mejor yo pienso Que esto es muy bonito Pero no lo es tanto Que es una cosa simplemente Porque me gusta Porque soy de aquí Y pues no es así Es que realmente lo es Es bello porque lo es Y después claro No te voy a decir orgullo Que es una palabra un poco Pues me gusta Pero a mí Y ya te digo Muchísimos amigos ceutíes Que viven fuera Que para ellos es fundamental Que están enganchados A la puesta Todos los días Y me gusta Me gusta mucho Que se vea Y ya te digo Que se vea Y ya te digo Que se vea Y ya te digo